¿Qué pasa con el Secretario de Obras y Servicios Públicos? Estamos planificando con el Secretario de Obras y Servicios Públicos que venimos ya trabajando hace varios meses para empezar a cambiar y reestructurar varios sectores de la ciudad en la cual el primer paso creo que más difícil era que el municipio pueda tener los recursos para afrontar estas obras ya lo hemos logrado hemos logrado que el municipio pueda tener recursos propios en eso se ha trabajado todo el año pasado y parte de este año así que es importante que ahora estos recursos se empiecen a volcar en infraestructura de la ciudad como tiene que ser vamos a trabajar fuertemente sobre las paradas de colectivos y estamos reestructurando este sector para que quede con mejor transitabilidad para que los peatones puedan estar mucho mejor así que seguramente ya vamos a dar a conocer el proyecto en estos días del recambio del lugar donde estamos parados por ahora van a empezar a hacer el recambio de los paños de hormigón no solamente en la parada de colectivos sino también después se va a avanzar sobre la calle O'Higgins y después sobre la calle San Martín el municipio no contaba con recursos más allá de los recursos que tenía el municipio era para pagar sueldos hoy hemos logrado un superávit con algunas actividades así que ese superávit que hemos generado del municipio vamos a empezar a volcarlo en la estructura de la ciudad y a su vez también seguimos gestionando en Nación y en provincia estamos con un proyecto muy importante en Nación que es el recambio de la vereda de la Juan José Paso que sabemos que está mal así que estamos ya pronto de que se apruebe así que en el momento que esté aprobado este proyecto que en la cual Nación nos baja los recursos de materiales y el municipio pone la mano de obra así que eso va a ser muy importante si es que lo logramos entre esta semana la semana que viene o un poquito más de 15 días no va a pasar